Hola a todos y bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy es el día de compras así que quiero que me acompañen para que conozcan cómo es un supermercado en Guangzhou. Gracias por ver el video. La fruta en Corea es bastante costosa y acá les voy a mostrar un ejemplo para que vean. Media sandía tiene un valor de 9.936 guones, en dólares sería aproximadamente 10 dólares. El aguacate Hans importado de Estados Unidos tiene un valor de 3.490 guones, en dólares serían casi 4 dólares. Limón verde importado de México, limón amarillo importado de Estados Unidos y mango importado de Filipinas. Nunca había visto tanta variedad de champiñones, en especial estos. Esta es la papa dulce y es amarilla por dentro. Toda esta es la variedad de tofu que tienen. Calamar seco con queso. Y este es calamar seco con mantequilla de maní. La verdad no los he probado. Estos son camarones. Calamar seco con queso. Y langostinos. Anchoas. Anchoas. En Corea les gusta comprar los mariscos y pescados bastante frescos, es por eso que los mantienen vivos en el supermercado. agregado malav conosرو. Muchas gracias a todos. La carne de res también es muy costosa en Corea. Esta es carne nacional coreana. Corea importada carne de Estados Unidos y Australia fía marítima. Pero esta carne en especial, es traída en avión. Por eso el precio es un poco más económico, pero no es tan barata. Me encanta ver los productos que conocemos escritos en coreano. Como Oreo y las galletas Ritz. Al igual que en la sección de cereales, podemos ver sucaritas escrito en coreano. Corea es un gran consumidor de café. Tiene variedades de sabores, marcas y países. Obviamente no puede faltar el soju. Oca-cola. Oca-cola. País. Oca-cola. Turasno. El monte Vitamina C Todas estas son Vitaminas Sweet Corn Estos son los dulces coreanos tradicionales Estas son las papas más famosas de Corea Recién salieron Se agotaron bastante rápido Y la gente hacía pedidos por internet Y otros subastaban Inclusive una sola papa Ni siquiera el paquete Y estas son papas con sabor langostino Que la verdad hasta ahora compré Para probarlas Todas estas son las sopas instantáneas Y la mayoría son para meter en microondas Y este es el arroz precocido Que solo se debe meter al microondas Y queda listo para comer Y esta es la sección de la leche de soya También tienen unas con sésamo negro Y esta es la sección de la leche de soya Esta es mi favorita. ¡Hola, bananas! 5 kilos, 3 kilos, 10 kilos. Y esto es 20. En octubre se celebra el Chuseok, que es el Día de Acción de Gracias en Corea. Y algunas personas regalan estos kits que contienen aceite de oliva, jamones, otros pueden venir con champú, jabones de cuerpo y hasta vitaminas o trago. En Corea las bolsas del supermercado se deben comprar, pero no siempre estas sirven para la basura. Así que por lo general la gente arma sus propias cajas para poder llevar todo el mercado a la casa. Bueno, y ya acabamos de llegar del supermercado. Muchas gracias por haber visto el video hasta acá. Espero que les guste y lo disfruten mucho. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!